¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Opiniones Quiero opiniones Víctas ¿Víctas? ¿Víctas? Recentemente ¿Víctas? 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 Bueno, ¿quién tiene hambre? Estoy terminando ya, me queda un último revocado y estoy viendo opiniones muy muy detentas, os gusta, no os gusta, os emociona, no os emociona y no os gusta, no os gusta, no os gusta, no os gusta os voy a poner a ver cómo dónde estaba esto ahora vais a salir en pantalla, me gustaría que pusierais vuestras impresiones ahora podéis escribir lo que pensáis de esta película y ahora cuando veamos unos cuantos comentarios voy a dar mi impresión y te comienes la otra Merelesco dice que no sabe inglés Merelesco en la noticia es que Supergirl se empezará a rodar en el primer cuarto de 2020 en enero, febrero o marzo de 2020 estoy a esto de terminar, luego empezaré a hablar alguien me dice por qué esta peli es mala y quién ha dicho que sea mala de los comentarios que hemos visto no ha habido ningún comentario diciendo que esta peli va a ser mala no ha habido ningún comentario no ha habido ningún comentario os he dejado tiempo para que os expreseis ahora vamos a jugar un juego, vale yo voy a estar haciendo preguntas y vosotros vais a estar respondiendo, vale vale y son preguntas un poquito con malicia vale, para saber de cómo pienso yo vamos a ver pensáis y es un poquito para todos los que veáis este vídeo pensáis que Warner va a tener muchas ganas de hacer un Superman cuando ya tiene a una Supergirl pensáis eso yo creo yo creo que están esperando a Henry Cavill esperando a Henry Cavill esperando a Henry Cavill de qué tú contratas a Henry Cavill ¿cómo que esperando a Henry Cavill tío? o sea van a sacar una película de Supergirl porque están esperando a Henry Cavill cuando Warner lleva pasando de Henry Cavill desde Justin Lee no, que no que no, verdad no tiene lógica Supergirl y Superman yo siempre he dicho que si hubiese sido genial presentar a Supergirl en Man of Steel 2, vale pero si directamente hacen una película de Supergirl Hernández dice aquí una información increíble, vale increíble y dice aquí es que Henry Cavill está ocupado haciendo de Witcher en otro país por eso en lo que se desocupa hará Supergirl ya, claro, claro sí, sí, sí sí, sí, sí oye, tú entiendes Hernández que para eso hacen falta noticias hacen falta rumores y de Man of Steel 2 no hay nada y ojo que de Witcher ya terminó su rodaje vale y técnicamente está desocupado pero que igual de igual manera dicen que esto se va a rodar el año que viene me estás diciendo que Henry Cavill va a estar ocupado todo el año y que por eso Warner para esperarlo te hace se gasta 200 o 300 millones entre la producción y la publicidad de otra película distinta ¿no? de un personaje que claramente podría reemplazarlo Supergirl y Superman puede reemplazarlo perfectamente no hace falta a otro kriptoniano sobre todo si Supergirl da dinero ¿vale? Superman será de comparsa ese es su futuro oye a ver estamos hablando ahora ojalá Superman salga en las películas de Supergirl pero según los rumores y todo lo que ya vamos hablando de esta película en los últimos dos años esta película está concebida para ser el reemplazo de Superman Lucas dice ¿por qué no podía ser el próximo Superman? porque no es el próximo Superman es Supergirl son personajes distintos tío en un mundo genial los dos pueden convivir pero aquí se está pensando que va a ser el reemplazo de Superman Jampa dice ¿vieron que Capi está en a Marvel hizo más de mil millones y ya quiere uno de Supergirl puede ser lo que hará Warner en Nuevos Dioses y de allí se enfocarán sus demás proyectos lo más lógico ahora ¿en qué te basas tío? porque está estipulado Nuevos Dioses ¿vale? un mínimo de cuatro películas de Harley Quinn seguramente harán en un futuro Wonder Woman 3 seguro eso está por hecho The Trench Shazam 2 Aquaman 2 ¿vale? y Suiza Squad vamos a llamarla 2 ¿vale? después dice películas se han venido molando hace cuatro años no, si los Supergirl siempre que se ha rumoreado era como sustituto de Superman o sea sustituta Johnny falta que Superman salga a Harley Quinn seguro que lo va a ser que Supergirl seguro para unir este universo o se haga referencia a ella universo de cine The Witcher The Witcher ya se confirmó y la segunda temporada y el comienzo de rodaje de 2020 es en enero sí y universo de cine y aquí el comentario era que iban a hacer Supergirl para esperar a Henry Cavill y así y así no funciona el mundo The Witcher ahora mismo Henry Cavill está desocupado le contratan y firman una fecha oye mira Henry Cavill ahora es que estás desocupado vamos a contratarte y oye mira vamos a hacer una cosita sabemos que The Witcher se 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 enroda en enero como vas a estar rodando cuatro meses que te parece si si vamos a enrodar en mayo venga ya me dices no se van a gastar 200 millones de dólares por esperar a un tipo cuatro meses ese es el punto tío está desocupado lo contratan y ya está no está casado con Netflix ah mira The Bastion dice es lógico meter al papo Darkseid en nuevos dioses para que sea el villano por eso ya está el league ¿de verdad te crees que va a haber una Justin Lee con Darcy como villano? Lucas dice Supergirl puede sustituir a Superman pero Clark Kent puede que le enseñe a llevar el manto del superhéroe ¿no? claro y ¿y en qué película? ¿en Supergirl 2? porque Supergirl no puede salir Henry Cavill porque está rodando con Netflix ¿en qué película va a ser eso? Lucas ¿en Supergirl 2? Spread dice lo bueno de esta noticia es que al fin hay una película que no tiene nada que ver con Harley tú dale tiempo dale tiempo JC dice es más en los rumores de Supergirl eran de que se iba a situar en los 70 su villano era Brynia claro es para sustituir a Superman de este mundo Lucas ¿qué? yo no dije nada de Netflix claro Lucas por eso te estuve corrigiendo tú hablaste y te repito igual no recuerdo lo que es tu comentario tú dijiste que igual Clark Kent que es un personaje de Superman ¿vale? le va a enseñar a llevar el manto de super heroína claro y te he dicho yo ¿en qué película? porque en las fechas de rodaje coinciden con las fechas de rodaje de Henry Cavill para Netflix en The Witcher así que no saldrá en la película que si sería para para Supergirl 2 en tu comentario madre mía tío José dice contéstame Fit ¿van a matar a Superman o harán que no existe? ¿van a hacer que no existe? porque en los años 70 no existe Superman si es verdad lo que se dice que será en los años 70 ¿vale? y viendo Wonder Woman 2 Batman de Matt Reeves y tal tampoco me extrañaría que se fuesen a otra época para rodar o incluso el propio Joker de Joaquin Phoenix también es en los años 80 Master dice harán como la serie de de CW que aparece tanto como mentor ya pero Master en Supergirl 2 o en Supergirl 3 porque Supergirl 1 no puede salir por el rodaje con Netflix Kevin no volverá al DCU él es un super actor que está pasando por su mejor momento y él no va a volver a una compañía donde nada se toma en serio para Mike ya está en negociaciones con Kevin Feige ese es mi deseo que llegue al 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 UCM sería brutal como el capitán británico como Hércules F por Warner a mí me gustaría verlo mucho como el capitán británico de julio pero quizás se ubica en los 60 porque llegó en esa época en la nave no saldrá Superman en la primera porque todavía no ha llegado a la a la a la a la a la tierra vale ya estás presuponiendo que Superman saldrá en la en la segunda vale pues ya tenemos según algunos a Superman en la segunda de Supergirl y la segunda de Superman para cuando veis ese es el punto ese es el punto tío será que el nuevo DCU será el año pasado ya teniendo en cuenta que no quieren unir a las cosas pues como DCU puede que no aparezca Henry Cavill pero que cara lo mencione como el mentor o alguien que lo enseñó Lucas si si Supergirl va a llevar siendo Supergirl como 40 años antes que Superman porque le va a decir que es su mentor no no estoy siendo irónico estoy respondiendo algunas preguntas para que penséis vale para daros ideas para que ejercitar vuestro cerebro vale pues estoy poniendo dudas dudas razonables vale ¿cómo puede ser Superman el mentor de Supergirl cuando ella lleva 40 años siendo Supergirl ¿Supergirl es más grande que Superman? si es es su en su primo y ella es mayor hay algunas historias que ella parece más joven porque tardó más en llegar la nave pero claro en este caso en este caso en concreto la nave la nave de Supergirl llegó 40 años antes a la tierra bueno no perdón 40 años antes no llegó como 10 años antes vale Moise Moise dice jamás Supergirl será más grande que Superman pues esta película Moise esta película lo que se cuenta que va a ser así que es Supergirl en los años 70 yo hablo de lo que se comenta vale Supergirl años 70 se meten y las 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 voy a poner aquí por si la gente no se acuerda de esto, vale es el rumor de septiembre del año pasado, vale y esa fuente dijo un montón de cosas que se han ido cumpliendo, vale José dice ella no llegó antes, según sé pero lo cambiarán José, supongo que el del DCU no sabe nada pero ella llegó milenios antes a la Tierra según Zack Snyder no han leído el cómic precuela oficial de Zack Snyder de A Man of Steel en el que ella llega en una nave unos cuantos milenios antes a lo que la Tierra y de hecho la nave de Supergirl es la que encuentra Clark Kent Kal-El en el hielo con esa cámara de contra el DCU porque ya lo han acabado sé que es que lo que te digo actualmente en el DCU Supergirl lleva un par de miles de años más o menos en la Tierra estará escondida y a lo mejor en los años 70 pasa algo que va por ella Breniak no lo sé pero es lo que se comenta en los rumores yo solo os comento lo que hay se situaría en la década del año 70 para mostrar una versión de cara que a diferencia de los cómics llegó a la Tierra antes que Superman desde The Playlist en un artículo hace unos días informan de estos detalles y respaldan la idea de que Warner Bros se centraría en esta película que al situarse en esa época aunque afirman que es algo que puede cambiar implicaría tener una versión de Superman adolescente y por tanto cerraría la puerta a la prisión de Cavill con Superman adolescente hablan de Supergirl ¿vale? y nada esto es lo que se sabe hasta ahora estos rumores así que así estamos tíos o gente personas mujeres chicas lo que lo que me estáis viendo así estamos yo estoy a favor de que salga Supergirl pero no a costa de sacrificar a Superman Lucas dice esto en realidad es una buena noticia pues yo no se la veo yo no le veo que es una buena noticia porque hay muchos fans de Superman que esta perspectiva pues nos hace pensar que Henry Cavill realmente está fuera de todo esto porque esta película como mínimo retrasa dos años más la aparición de Henry Cavill de nuevo como Superman un mínimo de dos años pero bueno ya os he dejado hablar habéis dado vuestras opiniones y así que vamos a otra cosa bueno que aburrido